Sí, obviamente la preocupación está debido a suspensiones, que son cuatro suspensiones, y bueno, tenemos algunas bajas con relación al caso puntual de Torrealba, que tenemos que evaluar, tenemos también que evaluar el día de mañana el Oso González, y bueno, sumado a lo de Tommy con relación a la selección, que todavía es una incertidumbre con relación a si va a jugar, no va a jugar, si va a sumar minutos, el partido de la selección es un horario también relativamente tarde, así que bueno, estamos con algunas inquietudes con relación a eso, pero evidentemente hay que, la gente se viene trabajando muy bien en cuanto al tema de predisposición, y creemos que la gente que hoy está, digamos en este momento que le va a tocar ingresar, desde el primer minuto, bueno, está a la altura de la circunstancia, así que no, en eso si bien preocupa por, bueno, tal vez por terminar de completar el plantel, o no es tal vez el, no, no, se tuvo que armar el equipo en base a la gente que uno tenía disponible, pero se ha trabajado como para, o se viene trabajando como para poder, digamos, enfrentar de la mejor forma este sábado, ¿no? Sí, a ver, nosotros, obviamente tenemos también un plantel, lo acabo de decir, en estos momentos que tenemos ciertas dificultades, tal vez con el tema de suspensiones, algunas lesiones también, pero bueno, también enfrente tenemos un rival donde ha modificado, donde ha traído aproximadamente entre seis incorporaciones, y si bien ellos tenemos datos de uno de los últimos amistosos que ha jugado, pero bueno, también está la incertidumbre, más allá de que podamos llegar a tener algún dato estimativo con relación al probable armado del equipo, también estamos considerando las variantes que puede llegar a tener el rival en base a algunos jugadores también que venían con algún tipo de lesión, así que, yo creo que eso se va, más que nada, a determinar en víspera del partido, y bueno, y ahí ampliaremos, ampliaremos, porque bueno, es un equipo también que hay que considerar, no tanto de esto, porque ha jugado dos amistosos, si no me equivoco, uno, bueno, uno seguro, y el anterior que no tenemos demasiados datos, pero, este, que fue con Puerto Montt, ¿no? Después, este, lo que podemos llegar a decir que esto lo vamos a considerar en la previa, porque es un equipo también que ha variado mucho los sistemas, dependiendo un poco el rival, y dependiendo un poco también, alguna circunstancia por acumulación de tarjetas, así que, creemos que cuando tengamos ya el equipo rival definido, nosotros también vamos a ampliar un poco de lo nuestro, o sea, de alguna precaución que hay que tomar, y obviamente hablar sobre la vulnerabilidad que puede llegar a dar ellos con relación a este armado, así que, si bien nosotros venimos trabajando en todo, en lo táctico, en la cuestión futbolística, en cuestiones de balones detenidos que vamos a trabajar el día de mañana, también hay que considerar eso, ¿no? Que puede llegar a haber algún tipo de variable en víspera del partido. No, 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 a ver, yo creo que estábamos todos los equipos en la misma situación, vamos a llegar en la misma situación, porque, bueno, nosotros hicimos un poco también un relevamiento, un diagnóstico con relación a los equipos, la cantidad de amistosos que han jugado, y si esto es un poco como la famosa de la sábana corta, si te tapás la cabeza te destapás los pies, o al revés. Nosotros también tuvimos que priorizar una base de, digamos, una base que necesitaba el plantel de aproximadamente unos 7 días, de una base física, para tener, bueno, para tener otro plafón, otra plataforma, ¿no? Así que, y bueno, yo creo que eso lo ha considerado la mayoría de los equipos. Pero bueno, dada el corto tiempo que se ha tenido, los equipos han jugado dos amistosos, o máximo tres. Entonces, eso evidentemente creo que nos, de hacer algunos más, creo que era beneficioso para todos, no solamente en este caso para nosotros. Así que, bueno, creo que en ese aspecto vamos a afrontar un campeonato prácticamente en la igualdad de condiciones con relación a, bueno, a la parte de ritmo futbolístico relacionado a los amistosos, ¿no? Mira, el primer objetivo que tiene es tratar de, bueno, de sumar en estos partidos y tratar de conseguir, consolidar, perdón, un equipo base. Después los objetivos se van a ir dando solo porque, creo que lo hemos dicho más de una vez, van a ser reformulables a medida que el equipo se vaya consolidando, principalmente la consolidación, que eso es lo más importante. Si bien acá nosotros para este partido tenemos bajas, pero también existe la posibilidad, existe la posibilidad de que, bueno, de que queremos también un grupo competitivo. Y bueno, y los que le van a tocar jugar este fin de semana, creemos que están bien, están a la altura de circunstancia. Y en base a eso, bueno, ir fijándonos, ¿no? Ir tratando de consolidar un equipo, repito, un equipo base para después ya ir reformulando lo que vamos a querer en base a medida que se van dando los partidos. Mirá, dando respaldo, confianza a la gente que le va a tocar. Creo que, bueno, se vino trabajando prácticamente los amistosos con un equipo base también para darle respaldo, para darle la confianza. Y así que, bueno, es eso. Y que lo que decía también un poco, esto sirve para que se puedan llegar a sumar a un grupo competitivo, más allá de lo que creo que es de público conocimiento. Y obviamente el rival también sobre eso va a hacer hincapié, que prácticamente no está faltando la línea ofensiva con relación a lo que se venía jugando. Pero creo que, lo que dije antes, la gente que le va a tocar vino trabajando muy bien, con mucha convicción principalmente con relación a lo que se vino dando, lo que se manifestó en los entrenamientos. Así que nosotros estamos con la confianza de que va a haber una respuesta acorde a lo que se necesita. Osorio venía bien, lamentablemente se lesionó. Va a tener un parate ahí de aproximadamente... son tres semanas, o tal vez más. Ahora el diagnóstico, el próximo diagnóstico va a ser la próxima semana. Ormazá va al bien, se va adaptando, se va asimilando lo que se va pretendiendo. Y también está David Salazar, que bueno, David también va a estar considerado para el banco. Así que también viene trabajando muy bien. Así que bueno, es un poco... Es un poco, digamos, la gente que ha retornado, se ha insertado, se ha acoplado, y bueno, y esperemos, bueno, que esté también un poco lo que decimos, ¿no? A la altura de las circunstancias, dado que han venido haciendo un trabajo muy importante. Y con relación a Ale Márquez, estaría dentro de un periodo, del último periodo donde creemos, de recuperación, obviamente, creemos que de andar todo bien estaría por ahí tal vez para fines de abril o para inicios de mayo. Mirá, no, el tema es el siguiente. Nosotros, hay nombres, o han surgido nombres, y lo que queremos traer realmente es refuerzos que estén a la altura o por encima de las circunstancias, y no incorporaciones. Entonces, tampoco es sumar gente por sumar, y vemos que, por lo menos esta semana, estuvimos analizando el mercado, y realmente, tal vez, en un momento nosotros, que inclusive está todavía la posibilidad, era sumar un jugador por línea, era sumar un jugador por línea, por línea de campo, no en este caso arqueros, pero sí en línea de campo, y bueno, no han aparecido los nombres que tal vez buscamos como refuerzo. Por eso digo que si nosotros, entre traer un nombre que no esté a la altura de las circunstancias, preferimos tratar de consolidar un juvenil genuino, en este caso de la institución, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la, por lo menos la premisa. Sí, 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 realmente fue, por lo menos, un poco la estrategia que se hizo en una de las últimas charlas que tuvimos, tal vez la última charla que participaron parte de los dirigentes, y bueno, se habló, se hizo hincapié en eso, ¿no? Así que, es un poco la idea. Por eso digo que, yo creo que, ¿en qué se diferencian las contrataciones de los refuerzos? Porque vos cuando haces contrataciones, a lo mejor haces contrataciones, porque uno siente cierto temor, para ver si se puede llegar a hacer debutar o no a alguien, o se puede llegar a consolidar a alguien. Y bueno, y no se termina siendo ni una cosa ni la otra, ni usás en plenitud la contratación, no el refuerzo, ni usás en plenitud a la contratación, y dejar relegado al jugador genuino, al juvenil del club. Por eso, recién ni lo dudé cuando me preguntaron si no está, si no juega, si no llega Tommy, Cristóbal Castillo. Yo creo que los amistosos sirven, tal vez, para esa sumatoria de lo que decía un poco antes, ¿no? De minutos, que por ahí puede llegar a faltarte para lo que va a ser la competencia. Obviamente, también hay que hacer ajustes, hay que hacer, tal vez, mejorar detalles, pero siempre es importante, siempre es importante, a ver, lo que decía un poco antes, ¿no? Sumar, si se puede, la mayor cantidad de minutos posible en esto, porque, bueno, no hay demasiado tiempo en esto, no hay demasiado tiempo, y después también hay una cosa muy importante, que tanto nosotros como los rivales, es difícil, hasta que no se agarra la dinámica, poder analizar a un rival sin haberlo visto demasiado. Por eso que, lo que dije un poco antes, ¿no? Nosotros, hasta la previa del partido, hasta víspera del partido, que no sepamos un poco la formación desde una cuestión individual, de una cuestión colectiva, no vamos a terminar de hacer algunos ajustes, obviamente, en ese momento va a ser teórico, ¿no? Pero siempre va a estar, hasta el último momento, ajustar esos detalles para, bueno, principalmente para este próximo partido. Sí, a ver, creo que nosotros hoy, a ver, creo que también tenemos que ser claros, nosotros queríamos mantener el mapa del equipo, la base del equipo, y el mapa, exceptuando lo de Cereceda, que ya lo expliqué en su momento, se mantuvo. Por ahí, a lo mejor, podemos llegar a decir que los recambios naturales, tal vez no tengan la experiencia o la jerarquía acorde, o no se trajo ese tipo de refuerzos. En su momento se habló que extranjero no podía mostrar más, y bueno, y lo que acabo de decir con relación a los nacionales, que algunos que estaban encaminados decidieron por una cuestión más deportiva que económica, no venir acá, y contra eso no se puede ser, lamentablemente, no se puede ser absolutamente nada. Entonces, por ahí a lo mejor nos faltó terminar de sumar para esa segunda línea, pero bueno, en esto estoy tratando de explicar los imponderables que ha habido, como los jugadores en su momento se habían hablado, se habían seleccionado, pero bueno, por estos motivos, tal vez más deportivos que económicos, decidieron ir a otro club, principalmente pensando en lo que es Copa Internacionales, ¿no? Así que, así que bueno, estamos conforme con esto, estamos cerrando el grupo, ya prácticamente está, el grupo está en un porcentaje altísimo cerrado, y confiamos plenamente, confiamos plenamente, porque, repito, es un grupo que lo viene demostrando, hablo de este periodo, de esta última semana, que bueno, está tratando también de cambiar un poco el chip para lo que va a venir, para lo que va a ser este campeonato, así que, hoy nosotros también vamos a ir cerrando con relación a la gente que, le vamos a dar una vuelta de página a la gente que no pudo venir en su momento, y ya compenetrarnos y meternos con el hueso del plantel, que hoy tiene una predisposición muy buena para encarar lo que viene.